¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León asumir la responsabilidad directa y hacerse cargo del nuevo edificio de la Escuela de Enfermería de Zamora? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues se lo agradezco. Que usted enfatice de esa manera y diga, he aquí mi pregunta. Está bien que pregunten lo que dicen que nos van a preguntar. Yo le contesto que pronto, muy pronto, señor Martín Benito, muy pronto recibiremos la Escuela de Enfermería, por supuesto, cuando se cumplan los trámites preceptivos por parte del titular del edificio, que es el ayuntamiento. Nosotros ya sabemos que somos una administración que nos gusta cumplir la legalidad. También los buenos esos parlamentarios. Por lo tanto, cuando se cumplan todos esos requisitos, ya estamos en contacto con el ayuntamiento a nivel técnico y desde el punto de vista administrativo. Y eso es lo que le puedo decir muy pronto. Señor Martín Benito. Para replicar, el señor Martín Benito. Muchas gracias, presidenta. Pronto. A mí me suena a una marca de limpieza. No ha concretado usted nada. Señor, señor Aguado, y lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho. Al menos por cubrirle un poco las espaldas sombras a su delegado territorial, que el otro día, un poco presionado, dice, la vamos a recibir en marzo. Dice usted, ahora que muy pronto ni siquiera le ha echado usted ese capote al señor de Castro. En fin, no podrá estar muy orgulloso el señor de Castro del consejero a quien defiende en el territorio. Pero, mire, da la impresión que a usted esto de la escuela de enfermería, señor Aguado, se lo digo con toda la naturaleza del mundo, parece que le quema. Parece que es algo que le quema entre las manos. Porque yo le quiero recordar que usted y su grupo parlamentario tuvieron secuestrada una proposición o de ley del Partido Socialista aquí durante tres años. Pero, mire, ¿le ocurre algo con la escuela de enfermería? ¿Le ocurre algo con la escuela? ¿Le ocurre algo con las enfermeras, con la enfermería de esta comunidad? Porque quiero recordar que ustedes convocaron unas oposiciones de enfermería que tuvieron que anular. Recuerdo que ustedes han hecho recortes en enfermería y hay enfermeros y enfermeras que tienen que hacer 150 kilómetros diarios por la acumulación de las bajas de otros compañeros. ¿Le ocurre algo a usted con los enfermeros y con las enfermeras de esta comunidad? Mire, la escuela no merece más retraso. Y Zamora tampoco. Esto de pronto no se lo cree nadie, señor consejero. Aterrice. Ustedes necesitan a los enfermeros, necesitan a los médicos. Mire, aunque sea solamente, ¿saben para qué? Para tapar, de verdad, para tapar la corrupción que tienen ustedes en España. Aunque sea ese boquete de corrupción, como si fuera un boquete de sangre, tienen que tapar a los enfermeros. Es una metáfora, ya lo sé. Pero son absolutamente necesarios los enfermeros y las enfermeras en esta comunidad que se están formando. Señor Martín, tiene que terminar. Termino, señora consejera. Y usted aquí hoy, diciendo que con un flaco favor, no resuelve absolutamente nada. Lo de pronto ha sido un sarcasmo y una frivolidad. Le vuelvo a decir, vaya usted a Zamora. Vaya Zamora. Para duplicar, consejero de Sanidad. Qué pena, señor Martín Benito. Qué pena. Lo digo por lo del boquete de corrupción. No ha podido dejar de decirlo. Lo siento mucho, de verdad. Y le digo que la escuela la vamos a recibir pronto. Cuando el ayuntamiento complete los trámites de cesión de la escuela de enfermería. Yo no se preocupe, que le voy a transmitir de su parte, si le parece bien, al alcalde de Zamora, que la escuela de enfermería no merece más retraso. Que está bien que nos haya propuesto la cesión. Que le hemos dicho que sí. Que está bien que haya intentado integrarla en el registro de la propiedad. Que le hemos dicho que sí, que lo haga. Que es un trámite preceptivo. Se lo hemos comunicado por escrito. Y está bien que intente certificarnos ese registro. Esta misma mañana nos ha mandado las escrituras. Faltan algunos trámites. Se los hemos señalado. Y yo, de su parte, si no le parece mal, recordarle al alcalde de Zamora, que la escuela de enfermería no merece más retraso. Y nosotros estamos dispuestos. Hemos pedido la documentación técnica. Los técnicos de la gerencia se han desplazado ya a Zamora. Tendremos que el día 9, por eso le digo que pronto, que no se fía y habla de boquete de corrupción, yo le digo que pronto, el 9 de febrero, el 9 de marzo, hay una visita técnica para comprobar las instalaciones. Y si está la documentación, que le insistiré al alcalde, en que la remita toda, recibiremos la escuela. Y en aproximadamente 20 días empezarán las actividades, dado que ya hemos desconcentrado el crédito para el equipamiento de la parte nueva de la escuela. Y, por lo tanto, ya empezarán los grupos a trabajar en el mes de marzo, abril, en la escuela de enfermería. Por lo tanto, yo no tengo que desmentir al señor de Castro, como usted dice. Un señor muy alto, como usted sabe, de mucha altura, no como la que usted ha demostrado al final de su intervención, que me ha parecido simplemente lamentable. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.